Bienvenidos nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ha sido una semana tranquila en lo que a anuncios para Nintendo Switch se refiere, al menos si lo comparamos con semanas anteriores. Sin embargo, la propia Nintendo nos sorprendía con un lanzamiento sorpresa protagonizado por nuestro querido Kirby a mediados de semana. Durante los próximos 12 minutos repasaremos dicho estreno y muchas otras novedades que se unirán al enorme catálogo de la híbrida los próximos meses. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Kirby Fighters 2 es el nombre del nuevo juego protagonizado por la popular bola rosa de Nintendo, en el que podremos participar en unos simpáticos combates de hasta 8 jugadores simultáneos. Kirby sacará partido a 17 de sus poderes más característicos extraídos de otros juegos de la saga, como la espada, bomba, rayo, látigo, martillo y otros tantos que le otorgarán unos ataques u otros dependiendo del poder escogido. A la hora de participar en los combates se podrá seleccionar una amplia variedad de escenarios de lo más variado. En todo momento se podrá jugar en solitario y así adentrarse en el modo historia, pero también cuenta con un multijugador local y online. Además, aquellos que tengan una partida guardada de Kirby Star Allies y Super Kirby Clash recibirán a cambio un par de trajes exclusivos. Continuamos con varios juegos anunciados esta semana que se quedaron fuera de nuestro repaso a los lanzamientos de octubre. El primero de ellos es Ghostrunner, un título de acción en primera persona en el que tomamos el control de un guerrero cibernético que debe luchar contra una amenaza latente tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Con un ritmo endiablado, portamos una espada para devastar a los enemigos y numerosos gaches para movernos de un edificio a otro de Dharma City a toda velocidad. Lo tendremos con nosotros el 27 de octubre. Los personajes de Transformers volverán a la carga una vez más el próximo 23 de octubre y lo harán en forma de un juego de estrategia en el que tomaremos el papel de los Autobots en su eterno conflicto contra los Decepticons a lo largo de una serie de batallas que nos llevarán desde la tierra hasta el mismísimo Cybertron. No conocemos detalles de su jugabilidad más allá del tráiler que podéis ver, que recuerda a juegos como XCOM, aunque sí sabemos que tendrá opciones multijugador. Esperemos que se publiquen más detalles antes de su estreno el próximo 23 de octubre. Los poseedores de una Nintendo Switch tendrán la opción de empezar a explorar los laberintos generados de forma procedimental de Crown Trick el próximo 16 de octubre. Un juego que mezcla estrategia y RPG en forma de Rock Light por turnos en un mundo totalmente sincrónico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Significa que el mundo se mueve al movernos, de forma similar a juegos como Superhot pero sin cámara lenta. Tendremos a nuestra disposición el poder de los elementos y distintas armas para sobrellevar los distintos desafíos de cada mazmorra. Todo ello con la tranquilidad que supone ver como nadie se mueve hasta que nosotros nos movamos, de ahí también su carácter estratégico. Los aficionados a la estrategia futbolística tienen una nueva cita de este año con la versión Touch del popular simulador Football Manager. Esta datación simplificada del original DPC, aunque igualmente divertida, promete nuevos añadidos para que los gestores desarrollen sus personalidades y habilidades con el objetivo de dotar al título de mayor nivel de realismo. SEGA y SPORTS INTERACTIVE han prometido que irán mostrando las diversas mejoras que tendrá esta nueva entrega desde principios de octubre a través de sus redes sociales. El anuncio de Airtype Final 2 que se produjo en abril del pasado año, supuso el regreso de una de las sagas más míticas de los Shoebden Up de scroll lateral. El título apostará por todo un espectáculo visual en pantalla con gran cantidad de explosiones y efectos de luz que resaltarán por todas partes a medida que vayamos disparando y eliminando a los enemigos. Precisamente, estos se volverán más poderosos y numerosos a medida que los jugadores vayan jugando más y más partidas. De esta manera, la dificultad se establecerá en base a la habilidad de cada uno, de forma que, cuantos más enemigos sean derrotados, las fases evolucionarán para resultar más complicadas. Y si eres de los que disfrutan con los juegos de plataformas en 2D, con un diseño pixel art bonito y mecánicas de puzzle mezcladas con viajes en el tiempo, es posible que Jester Morrow te interese. Adoptaremos el papel de una misteriosa chica llamada Yui, que debe alternar entre el desolado mundo actual, y el frondoso mundo del pasado, para salvar a su familia y averiguar las causas por las que desapareció el sol e intentar revertir el proceso. Por supuesto, nos iremos encontrando personajes con los que mantener conversaciones que nos ayudarán o darán trasfondo a nuestra aventura. Lonesome Village es un título indie desarrollado en México, que ha logrado la financiación necesaria en el Quick Starter para llegar a Nintendo Switch. La primesa del mismo es mezclar puzles inspirados en The Legend of Zelda y la simulación de vida de Animal Crossing. Adoptaremos el papel de Wes, un coyote, que ha llegado a Lonson, un pequeño pueblo que tiene a sus habitantes secuestrados dentro de una misteriosa torre. Una mezcla interesante a priori y que esperamos que sus autores puedan llevar a buen término. Shantae Risky's Revenge Director's Cut es una versión mejorada del segundo juego de la saga Shantae, que una vez más pone a los jugadores a los mandos de la heroína medio genio que tiene la misión de detener a su intrigante némesis, la infame pirata Risky Boots. Como era de esperar, esta revisión para Nintendo Switch ofrecerá numerosas mejoras respecto a la versión clásica de 2010, incluidas características de navegación mejoradas, retratos de personajes en HD y un modo mágico desbloqueable. Merch Games ha confirmado la fecha de la historia. La fecha de llegada de Cloudpunk a la eShop el próximo 15 de octubre. El título nos lleva a la metrópolis de Nivalis, una ciudad de estilo Cyberpunk en la que interpretamos a Rania, quien debe hacer repartos semi-legales. El objetivo no es otro que el de ir a los lugares indicados con la mayor rapidez posible. La historia del juego nos permitirá explorar esta ciudad de tintes futuristas en la que nos encontraremos a personajes humanos de todo tipo, además de a diferentes androides e inteligencias artificiales. Un juego al que seguir la pista teniendo en cuenta su excelente acogida en Steam, donde acumula un 89% de reseñas positivas desde que se estrenase el pasado mes de abril. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso de los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch la pasada semana que comenzaba el 21 de septiembre de 2020. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like o un comentario. ¡Hasta la próxima!